La idea es empezarles a ver cómo pueden empezar a verse como profesionales de los eSports, como unos pro players, sin necesidad de gastar tanto en su... que le peguen su bolsillo. Mi nombre es Héctor Ibargüen, todos me conocen como Mollis. En la empresa también de repente me dicen mi familia, me dicen, oye, Mollis, y les hago más caso cuando me dicen Mollis que cuando me dicen Héctor. Si ustedes tienen un alias, los invito a que pasen a visitarme, ahí al stand y un hable como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Por qué? Porque en ASEP somos ustedes. En ASEP queremos crear ese vínculo de que se sientan identificados desde las personas que trabajamos ahí hasta los accesorios que traemos a la venta para ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué digan, ah, ok, con esto yo voy a jugar por ser el MVP? Y los que ya tuvieron la oportunidad de pasar al stand han visto en las letras que dice juega por el MVP. ¿Por qué? Porque realmente nosotros creemos en ustedes, creemos todo el potencial que tienen. Hechiceros va también de la mano de todas las batallas épicas que ustedes tienen. De todas esas batallas épicas que llevan a cabo, si son gamers de producción, si son gamers entusiastas, si son gamers de cuando su mamá, su esposa o su novia los deja, también no pasa nada. Es un poquito momento que le dedican a los jueces.